Bueno, entonces, hay un aspecto de esto de querer hacer las cosas en grupo, ¿no? Cuando digo grupo, ¿a qué me refiero? Estamos hablando de marketing digital. Siempre acá en este canal vamos a hablar de marketing, marketing digital, ¿no? Entonces, el marketing es más que digital, por supuesto, pero en cuanto a herramientas digitales se refiere, este abordaje que hacemos para el uso de las herramientas pensando en marketing, aunque no sepamos que estamos haciendo marketing, pero nuestra intención sea poner, colocar, dar lo que tenemos a una o más personas, ¿no? O sea, que no quede solo en el cajón de casa o en el cantando en la ducha, sino ponerlo a disposición, ponerlo al mercado, que lo escuchen las personas, que las personas te vengan a ver al stream, que te compren la entrada, que te compren el mate, lo que sea, ¿no? Cuando estás haciendo marketing es ponerlo a esto, a que llegue a la persona, a las personas, a muchas personas según el mass marketing, que ya no va más, o a las personas indicadas según este nuevo marketing de tribus. Entonces, nos valemos de un montón de herramientas digitales. Y hay como una tendencia de muchas personas, sobre todo músicos y músicas, no sería el caso de las personas que están acá presentes, pero sí, sí van a entender lo que les digo, que consideran siempre primero, y a veces en muchos casos como única opción, hacer las cosas en grupo, ¿no? O sea, no desde el asomar la cabeza, no desde el levantar la mano, no desde el liderazgo, que es una palabra que no estoy poniendo mucho acá, pero es que la voy a empezar a usar más. Porque también, como siempre, como todo, tiene su connotación negativa, en mala hora, que la connotación negativa la tenga la palabra marketing, la tenga la palabra liderazgo, pues son todas buenas palabras que hay que resignificar. Entonces, en vez de querer liderar, querer ir para adelante, agarrar la bandera, ¿no? Y ponerse a la cabeza, es echarse hacia atrás, juntar gente y vamos, ¿no? Nos ayudamos entre nosotros, hacemos un grupo de Facebook para que crezcamos más porque la unión hace la fuerza, hacemos un grupo de WhatsApp para mandarnos entre nosotros los flyers de las tocadas, hacemos un grupo en el cual todos nos suscribimos a los canales de YouTube del otro y de la otra, así crecen nuestros canales de YouTube, hacemos una lista de difusión de WhatsApp de personas que les guste el folclore y las peñas y nos mandamos información de dónde toca cada uno. O sea, armamos un Twitch, dijo alguien el otro día, podemos hacer un Twitch donde vayamos todos y hagamos la comunidad argentina en un solo canal de Twitch, vayamos todos a tocar, hacemos un grupo de... o vamos todos en un listado de 15 bandas a un Facebook Live, a ver si entre todos hacemos fuerza y entonces así juntamos gente en ese vivo de Facebook. Bueno, esta y un millón de cosas más, ¿no? Que parecen, por supuesto, y de buena fe, tienen buenas intenciones y ese es el aspecto, digamos, positivo que hay que rescatar para ver cómo lo podemos utilizar con mayor eficacia, diría yo. Porque la intención puede ser buena si me quedo solamente con la parte de la intención. Porque ahora voy a hablar de otro aspecto que tiene que ver con los miedos personales, ¿no? Con la falta de autoestima, de seguridad, de confianza, ¿no? Y de proactividad, de decisión. Pero vamos solamente a la parte... solamente a la parte que tiene que ver con las buenas intenciones. Con decir, ¿cómo puedo? ¿Cómo puedo ayudar también a mis colegas, a mis compañeros, a mis amigos? O sea, o aquel artista que admiro y que también está como yo tratando de hacer algo y es duro. Y desde ese lugar, que está muy bien y que por supuesto lo compartimos, surgen estas ideas que muchas veces tienen que ver con algo más naif, con algo más de no comprender cómo el mundo está cambiando en cuanto a los nuevos lenguajes digitales, las nuevas formas de comunicación que no necesariamente son trasladar lo que sucedía, esto de la pandemia, ¿no? Que viene a mostrar trasladar lo que sucede en el mundo físico. Ah, ok, pero ahora lo hacemos en línea, qué sé yo. Bueno, una clase, por salirme del tema, ¿no? Una clase de primer grado, ¿cómo va mi hija a primer grado? Ah, una clase de primer grado es así. Ah, ok, hay que hacerla por Zoom. Bueno, lo hacemos igual, pero en Zoom. No, no es así. No es así. Hay que hacer otra clase de primer grado y en eso las maestras han hecho, con mayor o menor éxito, un aprendizaje veloz, ¿no? De entender que no era simplemente trasladar. Bueno, parece que a los músicos y a las músicas les cuesta un poco más esto de parar la pelota, entender cómo es, por dónde y escuchar más lo que está pasando en Internet, lo que está pasando en estas nuevas plataformas y no venir a imponer, ah, mira, sí, Twitch, sí, ajá, ¿qué dicen de YouTube? Bueno, ¿y cómo y por qué? ¿En qué me va a beneficiar? Yo tengo esto para hacer, yo hago esto. Lo pongo acá, ¿me va a dar algún rédito? ¿Funciona? ¿Funciona o no funciona? O sea, parten de lo que vienen haciendo, de lo que saben hacer y pretenden que cuando alguien les sugiere o descubren una nueva herramienta, una nueva plataforma, ver si esa plataforma se adapta a lo que hacen, a lo que saben hacer, a lo que vienen haciendo. En vez de pararse y escuchar y ver y entender de qué se trata. Entonces, por eso digo, hay una parte que tiene que ver con no ver, no querer escuchar, no querer investigar, no querer pasar un buen tiempo mirando, que es incluso lo que hacen otros colectivos, otros grupos, por ejemplo, en este caso, los gamers en esta plataforma que ellos habitan hace tiempo. Entonces, por un lado hay un poco de eso, pero también, y esto sí me parece lo más importante, también hay mucho de lo que ya les anticipé. Tiene que ver con cuestiones muy personales de confianza en uno mismo, en una misma, de seguridad, de autoestima y de voluntad. El otro día alguien dijo acá la palabra voluntad, no sé si fue acá o en uno de estos intercambios. Me encanta porque los compañeros de Twitch se están contando cómo estuvieron. Entonces, ¡ay, Ceci, vos también contá! ¿Cómo estuviste? ¿Cómo te sentiste anoche? Ayer estuvo Pata, estuvo Ceci, estuvo Chris también más temprano. Así que, sí, justo, justo cuando yo iba y venía del de Pata al de Ceci, iba y venía, iba y venía. Y cuando cantaste Ce, que me encantó, que es mi tema favorito de Yavani, que encima me lo dedicó. Justo estaba Chris con Ceci, ¿viste? Iban y venían. Así que, nada, lo tenés que cantar muchas veces más. Y también en algún momento tenés que no perderte a Ceci, Pata. Así que ya vamos a ver cómo hacen. Entonces digo que me parece que también hay algo oculto por tras de, che, ¿vamos todos juntos? Y si salimos todos, y si vamos todos los 23 a un canal de Twitch, y si nos abrimos un YouTube colectivo, y si hacemos un grupo para darnos apoyo, yo, este, por WhatsApp y por Instagram, y había un momento que también era con Instagram, yo me acuerdo, que decía, te sumás al grupo este de WhatsApp, en el cual, tiene un nombre, y ahora se me fue. Pero era así. Todos se tenían que seguir en Instagram, darle likes a las publicaciones, comentarlas. Ay, ¿cómo se llamaba? Eso tiene un nombre. Cuando inventaron eso, es malísimo, ¿no? Por supuesto que no tienen nada que ver con el uso de la plataforma. El algoritmo no favorece ese tipo de prácticas. ¡Maru, queridísima! Me encanta porque tengo solo streamers en mi chat. Maru streamea, Pata streamea, Cris viene de antes, Ceci streamea. Me encanta, me encanta. Entonces, mirá, de lo que estoy hablando, Maru, que es por qué no funcionan los grupos en el sentido de esto, vamos todos juntos a hacer una cosa, vamos a darnos apoyo entre nosotros para poder hacer lo que hay que hacer. No sería el caso de las personas que están en sala, que todos van pa' Frenchie y se animan y agarran la bandera y lideran, ¿no? Hay que usar más la palabra liderar porque es lo que se necesita, es lo que el mundo necesita. Más y mejores líderes, ¿sí? Personas que vayan para adelante, para querer hacer mejor las cosas, ¿no? Para cambiar la cultura para mejor, para querer aportar algo. Pero hay que liderar. Entonces, bueno, este sería como el final, ¿no? El spoiler de por qué no funcionan los grupos. A ver, permiso. Y me voy a tomar un mate. Salud, Maru. Buen día. Sin miedo, sí. Sí, sin miedo. Pero esto de los grupos, del todos juntos, del cooperativismo, que es una linda palabra, la solidaridad, el cooperativismo, todas cosas buenas. Por eso digo, por atrás de la buena intención, del querer que... Esto salió. Vos estabas, ¿no? El vivo del lunes pasado en YouTube salió este tema. Parece, y como contrapartida, digo, aparece la frase esta de nadie se salva solo, ombliguismo, dijo Alex. Por supuesto, todos lo dicen con buena intención, nadie está criticando, digo, a las personas que nos animamos a liderar, pero, claro, hablaban de eso, de hacer una lista, ahí me hizo acordar Maru, de hacer una lista con las canciones de las personas que están en el foro, y entonces, esto, ¿no? Vamos todos juntos. Entonces, cuando decía Alex lo del ombliguismo, bueno, vamos todos juntos a mirarnos los ombligos de cada uno. Yo miro el de Maru, Patan, miro el de Ceci, y así nos miramos todos los ombligos, está buenísimo y sucede algo. Ahí te saluda Cris. Y la verdad es que yo no sé si hubo un tiempo en qué, pero ya hace rato que esto no funciona. Lo digo con conocimiento de causa, lo digo porque con Patan hemos hecho 80 millones, bueno, exagerando, de proyectos colectivos que por supuesto han tenido su construcción, su aporte. Algunos se recuerdan memorablemente las noches, noches de embrujo, hacíamos un ciclo en el año 2009 en Palermo, Buenos Aires, noches santiadeñas de embrujo y leyenda y nada, y siempre, pero mira, ¿sabés qué? Ahora pensando, reflexionando sobre esto de las noches de embrujo o la compañera u otras cosas que hemos hecho así. A mí me parece que lo que sí funcionaba, la parte interesantísima, esas grupalidades caen rápidamente, dice Maru. Sí. Y te voy a decir, mirá, pensando en experiencias del mundo físico que hemos hecho, ¿sabés qué es lo interesante? Que eso sí sigue siendo, eso sí sigue siendo así, de lo que hacíamos estos ciclos que te cuento, las noches santiadeñas, que eran todos los martes en Palermo y fue histórico, la gente se acuerda todavía de esas noches de martes en Palermo para que, obviamente, para los consumidores de eso, ¿no? De folclore y sobre todo folclore santiagueño, chacarera. ¿Sabés qué es, Maru? es el generar espacios. Eso sí es distinto, porque por atrás de la generación de espacios igual tiene que haber un liderazgo. Cuando hubo generación de espacios, que ahora me estoy acordando de otros compañeros en el tango, que hicieron también unos intentos, ¿cómo se llamaba el que hacían, Patá, ¿cómo se llamaba el que hacían en Almagro? Me sale la camarita de Pablo, pero no es. Almagro Tango Club, me parece que era. Bueno, la lógica es la misma. Si vos lo haces desde un lugar absolutamente horizontal, donde todos iguales, todo no sé qué, cooperativismo al palo y qué sé yo, bueno, Maru sabe de esto, donde parece que todo es lo mismo, el problema es que no hay líder, no hay decisión, no hay quien vaya adelante y eso se cae, se cae porque nadie se hace cargo, ¿no? Siempre estamos esperando a que otro de un paso al frente, el otro, como dice Seth Godin, be on the hook, o sea, estar en el gancho, esa expresión que usan en inglés significa hacerse cargo. Liderar es hacerse cargo, hacerse cargo. Entonces, ¿qué pasa? Nadie se hace cargo de cómo resolvemos el problema de que somos todos iguales, somos todos iguales, pero nadie quiere limpiar el baño, ¿no? Entonces, o nadie no sé qué, o todos quieren tocar primero, o qué es eso, ¿viste? Y entonces empiezan a pasar cosas. En cambio, cuando vos encarás, desde el liderazgo, propones un espacio para que algo suceda, como el foro. Yo no digo el foro somos todos, no hay nadie atrás, ¿viste? No se sabe, hable con el número 53 si lo encuentran, somos todos iguales. No, no es así. El foro es un barco que timoneo yo, que timonea pata, yo principalmente, me hago cargo, porque hacerse cargo, ¿no? Es lo que también les da la seguridad a esas personas, de que hay alguien que está proponiendo vamos para acá. Que ese alguien no se la sabe todas, eso es el liderazgo. El líder no es alguien que tiene todo claro y sabe todo lo que hay que hacer. El líder es alguien que dice, che, ¿y si vamos para allá? Y las personas deciden ir con él o con ella. Y ese vamos para allá lo hace basado en, o sea, ese por qué para allá. Porque tiene que tener como un instinto, unas, este, ¿cómo se dice? Guts, como agallas, instinto, de decir, creo que es por ahí pensando en esas personas y qué es lo que les puede hacer bien, qué puede ser interesante para ese grupo al cual se dirige, pero por supuesto va sobre la marcha en base a ese caminar con los demás, va, ¿no? Como corrigiendo el rumbo. si fuera algo, un camino ya conocido, si fuera, bueno, esto hay que hacer así acá, eso no es el liderazgo, eso es management, ¿no? Cuando se hace la diferencia en toda esta escuela que yo sigo, que es la de Simon Sinek, Seth Godin, la diferencia entre un manager y un líder es que el manager hace lo que está en el manual, hace lo que está previsto, lo que se espera que se haga. El líder propone cosas nuevas, el líder innova, el líder dice, corre riesgos e incita a los demás a correr riesgos, pero lo que está claro es que una tribu sin líder, un espacio sin líder no se sostiene, siempre tiene que haber alguien que diga, este, yo voy a correr el riesgo y es para este lado, bueno, ahí me puse un poco redundante, pero, ¿qué pasa con estos grupos planos? Los grupos planos lo que hacen, volviendo a esta cosa de ir para atrás, de no asomar la cabeza, de no arriesgarse, es que así como no se arriesgan y no pierden cuando hay equivocaciones o lo que sea, tampoco pasa nada si la cosa no funciona, si se cae, bueno, pero no era un proyecto mío, era del grupo, yo qué sé, ¿no? Es la mejor forma de no hacerse cargo, ¿no? Esa sería como una buena síntesis también, es la mejor forma de no hacerse cargo, total, era de todo, yo qué sé, yo era una más ahí, entonces no funcionó, un día me va a aparecer alguien de Almagro Tango Club y me va a decir, no es así, bueno, está bien, yo te digo lo que vi de afuera, ¿no? No había una cabeza, eran un montón de tangueros y tangueras, entonces, había algunos, por supuesto, estaba la que se ocupaba más de la parte contable y otros, como siempre, como sabe Maru, que laburan más que otros, pero no desde un lugar explícito para decir, yo me hago cargo de esto y propongo este espacio, lo cual implica también un montón de decisiones tiranas, ¿no? Entre domillas, por supuesto, hay que tener cojones, exactamente, ¿qué digo con decisiones tiranas? Que vos un día decís, esto no va más, ¿no? Un día, con pata, dijimos, me parece que las noches de embrujo son hasta acá, y no sabés, hubo llanto y pataleo, por supuesto, y en otras cosas también, no, pero ¿y por qué no siguieron más? ¿Por qué chunca? Porque nosotros entendemos como líderes de este proyecto, por más de que después la cosa era, en cuanto al reparto de gastos, por supuesto, era cooperativo, ¿no? O sea, no estoy hablando del manejo económico del asunto, que era mínimo, era, por supuesto, para, para, para los gastos, pero, cuando hablo de liderazgo me refiero a otra cosa, me refiero a eso, a hacerse cargo, a tomar las decisiones, este, desde la idea, ¿no? Desde proponer la idea, exactamente, entonces, por supuesto, pueden caer mal, y siempre pasa, siempre pasa, que el líder decide esto es hasta acá, o no, es para acá, y cuando se baja, a ver, lo lógico, es que no se sostiene, y no es que viene el líder, o la líder, y dice, listo, esto no se puede hacer más, no, incluso, este, muchas veces, el líder, la líder se puede retirar, y dice, no, pero sigan, sigan, sigan ustedes, y eso es una fantasía, nunca sucede, no hay un caso de que suceda, porque se sostiene por el líder, o la líder, entonces, por más buena intención, que tenga, bueno, chicos, yo me bajo, sigan ustedes, no pasa, no pasa, siempre se necesita personas que lideren, que motiven, que inspiren, que vayan, entonces, esto en cuanto a los espacios, si vos decís, bueno, yo quiero hacer algo que involucre a más personas, además de mi canal de Twitch, además me gustaría hacer un ciclo, donde toquen cantautores, y no sé qué, o la movida de, donde ponele, donde está la movida del punk femenino, en Buenos Aires, no sé, qué sé yo, y vos decís, estaría bueno que nos encontremos, bueno, si vos lo vas a encarar desde un lugar de liderazgo, probablemente consigas algo, bancándote la pelusa de las críticas, es que tenía, mirá, qué mala conducción que está haciendo Maru, porque ahora pretende que hagamos, bueno, o sea, hay que hacerse cargo, ¿no? de dirigir, dice, por otro lado, liderar implica un laburo colectivo, y permite que cada parte saque su brillo propio, y se puede potenciar lo propio, claro, es como el técnico de fútbol, ¿no? o sea, los jugadores son siempre los mismos, pero no todos los técnicos, sacan ese brillo, tiene que ver con aspectos psicológicos, por supuesto, que tiene que ver con aspectos psicológicos, eso es, la famosa motivación, me acuerdo de algunos técnicos, de cuando yo sabía de fútbol, estás motivado, y sí, la loca había, no, vos sabés que no, sí, bueno, tenía un estilo, un estilo muy, muy particular, y vos sabés que sucedía, era para bien, en cuanto a algunos jugadores, y otros era muy negativo, ¿no? para otros jugadores, este, no funcionaba, porque era muy estructurado, unos métodos, yo sé más de Bianchi, yo fui de la época del Boca de Bianchi, y los tipos salían, muy bien a la cancha, ¿viste? en aquel Boca de Bianchi, bueno, nada, este, y, y entonces, nada, me parece que sí, que, que es muy, me estoy acordando de otra cosa, me pausé, porque me estaba acordando de otra cosa, voy a contar una, una, algo de, de la experiencia personal, yo fui muchos años, esa, yo soy del Vélez de Bianchi, ah, mirá vos, claro, antes, antes de que vaya a Boca, claro, histórico, este, yo fui muchos años, road manager, tour manager, después, cuando fue, en, en Luciano Pereira, le empezaron a decir tour manager, bueno, está bien, manager de gira, qué sé yo, pero no importa, antes, cuando era road manager, de Peteco, y de otros artistas, me pasaba esto, lo podemos relacionar con el fútbol, si alguien sabe de fútbol, va a entender, que tiene que ver con eso, con, con la cohesión, y, la atracción que vos haces, o no, para un lado o para el otro, en los grupos, sobre todo en grupos no elegidos, por una cosa es hacer un grupo con tus amigos, con tus amigas, que tampoco eso es garantía de nada, y otra cosa es personas que las pusieron a laburar en esa banda de música, o en ese equipo de fútbol, ¿no? Entonces, realmente lo que sucede, cambiando el liderazgo, lo mismo, a ver, en cuanto a la parte musical, si el director, de la banda, es determinada clase de líder, va a dar, como resultado musical, va a pasar una cosa, y si el director, es de otra manera, o si no hay director, cosa mucho peor, va a pasar otra, entonces también esto de los grupos, mira, vamos a trasladarlo, a esto, a las bandas, a los grupos musicales, que creen que hay que prescindir del director musical, porque somos todos iguales, acá todas las decisiones, los arreglos, los hacemos entre todos, ¿viste? Y no es así, no es así, esto es exactamente lo mismo, es el prejuicio de... ¡Ay! Gracias, unfall7, gracias por el follow, ¿no tengo puestas las alertas? ¿Por qué? ¿Por qué no me vuelan más los cositos? Y yo no tengo puestas, bueno, ya lo voy a corregir, gracias, es exactamente lo mismo que estamos hablando, cuando decimos, vamos a armar un grupo, para mover un canal de YouTube, o mover Instagram, o no sé qué cosa, ¿no? Se cree que ese director, o la palabra líder, tiene una connotación negativa, tiene una cosa de ego negativo, tiene algo de ombliguismo, tiene esto de salvarse solo, y es todo, todo, todo lo contrario. Si no hay un líder, una líder, que vaya para adelante, incluso en proyectos no colectivos, como sería esto, esto, que yo abra un canal de Twitch, que Ceci abra su canal de Twitch, que Maru, en principio, o sea, claramente no son proyectos colectivos, es un proyecto individual, ¿sí? de marca personal, de desarrollo, de solista, ¿no? Y aún así, puede llegar a ser muchísimo más bien colectivo, que estos, estos emprendimientos, o estos deseos de armar cosas en grupo, ¿no? Para el bien de todos y todas. ¿Desde qué lugar? Desde muchos lugares. Desde el motivar a otros, cuando te ven, a otras, desde la inspiración, desde llevar una palabra, un mensaje, que tenga que ver con algo, en lo que vos creés, y que tiene que ver con cosas que mejoren el mundo, tu comunidad, tu, no sé, el mundo de, qué sé yo, como decíamos, ¿no? Punk femenino a Buenos Aires, digo, por reducir, por no decir, si vos decís, che, ¿por qué las otras chicas, como yo, que les gusta esta música, que les gusta el punk, que componen, ¿por qué? ¿Por qué no están tan visibilizadas? No, digo, cualquier cosa que uno diga, que estaría bueno que cambie. Bueno, ¿desde dónde lo cambiamos? Desde ir a tocarle el timbre a todas las otras chicas, y decir, che, vamos a hacer el grupo de las pibas, punk de Buenos Aires, que tin, que tan, ¿viste? Y te vas a dormir, hasta que arranque eso, hasta que pase algo, y aún si pasa, ahí me falta decir algo re importante, que no lo dije ahora, que tiene que ver con la efectividad, o la eficacia, lo que dije al principio, pero digo, es mucho mejor salir, vos decís, bueno, yo voy, y yo creo en esto, y yo me paro en esto, y lo hago, por supuesto, porque, porque quiero, quiero crecer en este sentido, y sueño que algún día, pueda dejar ese trabajo que no me gusta, y vivir de mi arte, vivir de mis creaciones, que tenga una comunidad, que, digamos, que soporte económicamente, estas ganas de crear, que yo tengo, de cantar, de aportar valor, por supuesto, pero en el medio, si vos lo haces desde un lugar genuino, desde un lugar positivo, desde un lugar de aporte, de querer cambiar el mundo para mejor, de ayudar en algo, de colaborar en algo, y pero vas a ayudar a muchísima más gente, este, no a todo el mundo, si, teniendo claro a quién podemos y queremos ayudar, desde ese lugar, desde ir vos sola para adelante, hay algo, esto es lo importante, que quería decir, que tiene que ver ya en el frío, en la eficacia, esto funciona o no funciona, de los grupos, de encarar las cosas desde el grupo, y es que no estamos registrando al otro, a la otra, quién, al que está del otro lado, la persona a la cual nos dirigimos, no lo estamos ni registrando, ni identificando, ni pareciera que ni nos importa, cuando decimos, por supuesto, no es con mala intención, pero para que lo veamos, cuando decimos, a ver, Maru, juntémonos, Cri, Maru, Ceci, Pata, yo, los cinco, que estamos, hay cinco espectadores, no sé si son las mismas personas o no, los cinco, que estamos acá, si hay personas, y hacemos algo, hacemos algo, hacemos algo, cualquier cosa, lo que tiren, acá, algo lindo, ¿por qué creemos que con nuestras personalidades, nuestros valores, nuestras creencias, nuestras opiniones, que son tan dispares, vamos a conectar con las mismas personas? Es como una ensalada, este, ensalada, pienso, digo Maru, y me viene la palabra ensalada, porque a ella le gusta, que no tiene un caso que ver, con ser, justamente todo lo que decimos, en esta teoría del marketing, de Seth Godin, y de otros, que tiene que ver con, be more specific, sé más específico, específica, a quién, ¿no? A quién querés transformar, a quién querés ayudar, no se puede ayudar a todo el mundo, no se puede transformar a todas las personas, de la humanidad, con todos los gustos, con todos los principios, con todos los valores, con todas las creencias, con todos los intereses, con todos los gustos, a todos, mi música es buena para todo el mundo, es bien, lo que yo hago es bien, como es bien, le hace bien, Maya habla de marketing, qué lindas las cosas, ay, lo que dice Maya, la verdad que le sirve, le serviría a toda la humanidad, no, no es así, no es así, y también tiene que ver con esta idea que hay que desterrar del mass marketing, que funciona durante muchos años, en los años de la televisión, los años de la Coca-Cola, los años de McDonald's, los años, o sea, las empresas, las empresas líderes, líderes, las empresas que, esto, que realmente están a la vanguardia de pensar todas estas cuestiones, no están creciendo desde ese lugar, ¿no? ¿Qué sé yo? Ejemplos, en los libros, como el de Starbucks, o sea, ¿dónde está el potencial y por qué crece Starbucks? Porque tiene 300 millones de gustos de café distintos, y cuanto más aprende de cada persona, más, ¿no? Este, busca adaptarse, o sea, como modelo, quiero decir, desde el, no, 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 la hamburguesa viene con ketchup, cebolla y motazza, y si no te gusta, este, que la hamburguesa clásica de McDonald's tenga ketchup, cebolla y motazza, el problema lo tenés vos, porque la hamburguesa viene así, vos sos la rara que le estás pidiendo sin ketchup, sin cebolla, el problema lo tenés vos, la hamburguesa es así, es estándar, en todo el mundo vas a encontrar la misma hamburguesa, porque es así, es al revés, es totalmente al revés, es, somos todos rotos, somos todas descocidas, el mundo es una disparidad total, y la intención del marketing es poder satisfacer, comprender en una ida y vuelta de mejora continua, esas, este, esas, esas, este, desperfectos, esas cosas que antes, antes se las consideraba raras, ah no, este tipo le quiere sacar el queso a la hamburguesa, pero si a todo el mundo le gusta con queso, va con queso, el que la pide sin queso es el raro, ¿no? Esto es al revés, es al revés, es pensar, es buscar esos bordes, esas cosas distintas, y ver cuáles son esas personas bien friki, bien raras, bien, ¿no? que, a las cuales yo podría aportar algo, con mi arte, con mi postura, con, con mi mirada del mundo, con mi forma de crear, y en todo caso, nutrirme en un ida y vuelta para hacer cosas cada vez mejores, más interesantes, más creativas, ¿no? Claro, rara, ¿cómo ven? Este, sí, sí, esa, esa, esa es la idea, entonces, es muy difícil, volviendo al tema que nos ocupa de los grupos, ¿no? hacer, o sea, ya entramos a, ¿viste? a, a cortar los bordes, ¿no? a emparejar, a ver, emparejemos, ¿qué, qué puedo, cómo podemos emparejar lo que tiene Ceci para dar, lo que tiene Maru para dar, lo que tiene Pata para dar, lo que tengo yo para dar, lo emparejamos, le cortamos los bordes, más o menos, a ver en qué nos parecemos, tú y yo a la nieve, pum, y damos algo, y va a ser una cosita medio, medio promedio, ¿no? medio mediocre, promedio, mediocre, lo mismo, y, este, como dice Seth Godin, si vos te dirigís a la masa, te dirigís al promedio, el problema que tiene eso, es que la masa, es especialista en ignorarte, especialista, entonces, después, no entienden, por qué, no me ve nadie, no llevo nadie, y no, y no, claramente, ahí podemos hacer también, te vayas inspirando, linda y fatal, vamos, la rara, este, me gustó mal, hay que hacerlo, hace si la veo, haciendo, rango, entonces, este, podemos hacer un repaso breve, acá también, de la curva, la famosa curva, de la, de la innovación, miren, la podríamos, podríamos buscar, un segundo, a ver, sería interesante, a ver, vamos a poner, innovation, cool, ahí está, vamos a compartir pantalla, ay, mira que lindo, acá encontré algo re lindo, compartamos, acá, a ver esta, o esta, no, este, ahí está, se ve, no, sí, fíjense, ahí a la derecha, esta curva, que ven ahí, que es una campana de Gauss, eh, es la curva de estadística, sí, de la innovación, qué quiere decir, innovación en cualquier, en cualquier aspecto, sí, desde la comida, las personas que innovan, que quieren probar sabores nuevos, gente que no te prueba nada nuevo, que no las saques, de su, su milanesa, hasta en la tecnología, en la música, en todo, en todos lados, se produce esta curva, de la innovación, entonces, tenemos que en el medio, lo grosso, el 34 más el 34, tenemos, eh, de early majority, de late majority, es la gran mayoría, la mayoría temprana, la mayoría tardía, pero todo esto que está acá en el medio, es la gran mayoría de las personas, qué quiere la masa, qué quiere la gran mayoría de las personas, dame algo probado, dame algo que funcione, no, yo me acuerdo cuando empezó la, la, la pandemia, este, qué cosa, había unos fake news, unos miedos, con el Zoom, cosas que venía usando yo de antes, y no podía ser que las maestras dejaran de tener miedo, que dejaran de leer las noticias falsas, no había forma, hoy todas las maestras usan Zoom, no tienen miedo, este, ya no creen que es diabólico, ni que tiene mensaje satánico, todas esas cosas raras que se decían, este, y usan, pero dame lo probado, no, después tenemos, los últimos, los laggards, los rezagados, que son los que, este, como digo, no te tiraban el Nokia 1100, hasta que no tenía todo borradito, no, los números del teclado, y después tenemos acá, los early adopters, los que adoptan temprano, ¿sí? Los que quieren probar cosas nuevas, los que están podridos, de que en los festivales siempre lo mismo, siempre la misma música, y buscan, eso, exactamente, descubrir, son los descubridores, cosas nuevas, y bueno, los más finitos, acá en la punta, están los innovators, ya esos, este, nada, no aguantan nada, no aguantan nada que estén haciendo los demás, ¿no? El 2,5% y el 13,5%, o sea, en total sería esto un, ¿qué sería? 16% son early adopters, ¿sí? ¿Qué es lo que dice, bueno, varios dicen, Simon Sinek, Seth Godin, y otras personas más, que cuando creamos, tenemos que hacerlo pensando en estos early adopters, o sea, tenemos que crear pensando para estas raras, como encendidas, estos locos, estos frikis, estas personas, que realmente están buscando cosas distintas, ¿por qué? Primero, porque los del medio, no están buscando cosas distintas, necesitan cosas que ya sean un éxito, que ya la pasen en la radio, que ya esté probado, que digan, uy, mirá, entran a Twitch, ponele, ponele que entran, ¿no? Ponele que entran, y entonces dice, ordenar, este, ¿quién está en vivo ahora? Bueno, ordenámelo por los más populares, a ver, ¿quién tiene más gente? Ah, voy a que tiene más gente, porque seguro está bueno. Yo no hago esa búsqueda. Capaz que en algún momento, miro, me llama la atención, a ver, pero no es que yo considero que mi búsqueda, a ver, ordenámelo por, ¿quién tiene más espectadores? Tengo como otra actitud, pero las personas así, buscan eso. A ver, este, ¿cuál es el que tiene más rating? Bueno, a ver, debe estar bueno entonces, ¿no? Y los early adopters, no, buscan ese que tiene un espectador, ningún espectador, a ver si descubren ellos o ellas algo copado, algo que tenga que ver con ellos. Entonces, si decimos que tenemos que buscar, ¿y qué hacen después estas personas? Estos early adopters. Se enorgullecen de haber descubierto, y son los que llevan la palabra, son los que difunden, los que esparcen la idea, los que dicen, no sabés, no sabés el streamer, pero la streamer que descubrí en Twitch, esto está buenísimo, y les gusta recomendar cosas, discos, comidas, placas de audio, lo que es teléfonos, celulares, qué sé yo, cualquier cosa, que descubren. Entonces, son realmente, como decía Sani de YouTube, ¿cómo es? The ambassadors, los embajadores, los embajadores de lo que haces. No hay forma de que vos estés, como decía Mariano Castro, que estaba conectado el otro día, decía Mariano, ¿sabés el engrudo que tengo en las manos con mi banda, de que pegábamos los carteles serigrafiados en los postes, en las paredes con engrudo? Ya no es tiempo de eso. No te va a alcanzar el engrudo, ni las manos, para difundir lo que haces, ni va a servir de nada, porque es tal la batalla por la atención, que por más que vayas por todo Buenos Aires con el engrudo, ya no sirve, ya no alcanza, no pasa nada. Entonces, por eso dice Sesi, se relacionaba con el tema del spammer, de spamear, decís, bueno, en vez del engrudo, nada, le mando un whatsapp a todos mis amigos, armo grupos, grupos, lo tiro en todos los grupos de Facebook. A ver, todos los grupos de Facebook, que se llamen peña, folclore, no sé qué, a todos les pego. No digo que en alguna vez no haya hecho eso, hay que decir las cosas. En un tiempo pasado, y vos decís, claro, es una locura, es una locura, porque si vos te pones desde el otro lado, desde el usuario, de la usuaria, de la persona que está ahí, pero taladrada, taladrada de flyers, de, viste, de venta de zapatillas, y fajas para adelgazar, y aspiradoras, y conciertos de fitopides, entonces todo es, publicidad, 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 y claro, lo primero que hace tu cerebro, es tratar de ignorar, se entrena, ¿no? Yo creo que ahí va a haber un momento, es que los cerebros ya están como entrenados, a pasar los anuncios, ¿no? De una forma, modo anuncio, y bajan, viste, la tensión, y pues, levantan la tensión, cuando hay algo que realmente sientes, pero modo, cuando viene la publicidad, viene el flyer, viene el whatsapp, viene el anuncio, incluso de youtube, cuando arrancan los videos de youtube, es, modo anuncio, no te da para ir al baño, como era la televisión, pero si, tac, tac, le haces a tu cerebro, tac, tac, entonces, queremos eso, queremos estar, en un lugar, viste, del cerebro de la persona, que está en modo anuncio, no, no, para nada, queremos que, que realmente, esté con todas las antenas puestas, en algo que creemos, que le puede hacer bien, gustar, porque justamente está pensado, está creado, está dirigido, a una persona, de esta característica, con esta sensibilidad, con esta forma de, de ver el arte, de ver la vida, qué sé yo, lo que sea, eh, entonces, cuando hacemos las cosas, totalmente, este, limadas de bordes, como adaptadas, al promedio, de lo que somos, el promedio, de lo que somos, no hacemos más, que apuntar, a un promedio, y ese promedio, está en la mitad, de la curva, que vimos, resultado, no es efectivo, no funciona, si, esto, no es lo mismo, por eso digo, eso sería segmentación, lo que dije antes, claro, sí, acá hay que tener en cuenta, la latencia, cuando escriben las personas, claro, sería segmentación, pero, psicográfica, la segmentación tradicional, en marketing, cuando se habla de nichos, en marketing, es, no digo que no, no digo que no empiecen, a usar la psicográfica, pero la tradicional, es la segmentación, demográfica, esto es, género, edad, geolocalización, no, la segmentación psicográfica, es la segmentación, por gustos, intereses, valores, principios, conductas, formas de uso, cosas, subjetivas, que tienen que ver, eso, con la parte, sobre todo, con el emocional, sobre todo, con la parte, límbica, del cerebro, cuando se estudia, en neuromarketing, que en realidad, serían neurociencias, son todas cosas, que no tienen que ver, con el neocórtex, sino con la parte límbica, con la parte de, por qué, viste, hay cosas que no, el neocórtex, es racional, el otro sería, esto que decís, che, pero, en serio, compra más, cuando el paquete, de jugo de naranja, viene con esto, y el animalito, o con el bebé, o no sé qué cosa, y no con lo otro, bueno, porque en realidad, por tras de esa decisión, de compra, ese interés, eso que le llamó la atención, de la publicidad, ahora estoy hablando de publicidad, pero digo, porque está estudiado, está estudiado, que las personas, no toman su, viste, cuando en el colegio, cuando yo iba al colegio, el hombre es un ser racional, bueno, la mujer no existía, obviamente, pero eso de un ser racional, está más que claro, que no es así, somos seres emocionales, no racionales, racionales, entonces, hacer segmentación, este, por cosas frías, y, y, o conductas racionales, no funciona, no funciona en marketing, entonces, lo, lo lógico, es pensar en segmentación psicográfica, personas, este, como te digo, esto, que, que tienen más sensibilidad por una cosa que por otra, que, que tienen, tal vez, este, que, que basan sus decisiones de compra o de, o de lo que sea en, en cuestiones más quizás con el, que tienen que ver con el estatus, con, con, con las emociones que le producen ciertas cosas, es un mundo, es complejo y es amplio y da para mucho, pero sí te digo, no es segmentar por, como te dije antes, este, chicas de Buenos Aires que, este, no sé qué, no sé, usan el pañuelo verde y entonces, bueno, lo del pañuelo verde puede ser, puede ser, porque eso tiene que ver con convicciones, pero, pero no, no con cosas tan como era antes, ¿no? ama de casa, con más de dos hijos, este, con tantos ingresos, de tal zona, de tal clase social, ¿viste? esa es la segmentación clásica, sería pensar nuestros valores y pensarnos como audiencia, sí, sí, por supuesto, ahora, eh, sí, en cuanto a valores, yo creo que sí, pero quizás a veces, esto es más complejo, más profundo, pero Seth Godin dice que no necesariamente, las personas a las cuales vos te dirigís y querés transformar, no necesariamente son como vos, no son un espejo tuyo, pueden tener otras características, pero eso es muy de Seth Godin, no sé si todos hablan de esto, pero vos podés ayudar a cierto grupo de personas, cierto, no grupo, pero grupo como, como grupo social, no grupo que está todo junto en un lugar, que no sea exactamente como vos, en la música, es un poco más difícil, yo creo que sí, yo creo que, que sí, que vos tendrías, que es, digamos, música y creaciones que haces, que vos escucharías, también, ¿no? como audiencia y, y que sí, es más como, tiene más que ver, ya te voy a buscar un ejemplo donde no sea así, pero qué sé yo, no sé, este, ponía ejemplos de personas que, qué sé yo, fueron a Sudáfrica y lideraron e hicieron que la gente que no tenía tal cosa pudiera, entonces, aprender el oficio y haga y esto y aquello, y quizás ese líder que fue y, y trabajó y creó algo, este, interesante para ese grupo de personas que quiso ayudar, no era exactamente como ellos, pero sí desde un trabajo generoso, un trabajo emocional, un trabajo, este, de proponer, de decir es por acá, transformó a ese grupo de personas que, que era el grupo al cual se dirigía con su bien, con su valor, con su, con lo que quería aportar, pero pongamos que, que sí, que se parece a vos, que es como vos, que es, este, que tiene los mismos gustos y que piensa de forma parecida, me parece como que es más simple para pensarlo así, el problema, aunque parezca una cosa obvia, Maru, o sea, que no es obvio, no es obvio, no es obvio, he visto en dados con muchos músicos y músicas en la mayor parte de mi vida y no es así, tienen miedo, tienen miedo, tienen miedo y siempre, y hay una frasecita que es como, bueno, esto no sé si va a gustar tanto, o esto no sé qué, este, si va a pegar o a no sé cuánto, o si, si me van a llamar del festival, si me van a contratar, si hago sí, porque siempre están pensando en eso, en un otro que no es un otro definido, es un cualquiera, no sé, el festival, la gente, ¿quién es la gente? ¿Quién es la gente? Hay un episodio de mi podcast que era en la época que escribía también en el blog y todo, que le puse Promedio Pérez, ¿no? Como para ponerle un apellido, le hablan a Promedio Pérez, y como dice Seth Godin, promedio es una ilusión mental, no existe el promedio, ¿quién es el promedio? Hola, ¿qué tal? Soy Promedio Pérez, no existe, no es ninguna persona el promedio, ¿sí? Hay un ejemplo que él da que dice, cuando diseñaron los aviones, los primeros aviones de guerra, que eran una cosita chiquitita, donde iba el piloto, era re importante la silla, porque veían estadísticamente que se estrolaban los aviones, porque las sillas no eran cómodas, porque eran sillas que habían sido diseñadas hace no sé cuánto tiempo, y el tipo promedio de piloto había cambiado, como que eran más grandotes, y qué sé yo, y las sillas no le quedaban, entonces lo que hicieron fue fijarse, como eran todos los pilotos, hicieron un promedio, hicieron una silla promedio, y por supuesto no funcionó, porque el promedio no existe, entonces lo que hicieron fue diseñar una silla ajustable, adaptable al piloto, o sea, no tratar de adaptar el piloto a la silla, sino la silla al piloto, entonces el promedio no existe, hay que sacarse el chip de la masa, exactamente, el promedio no existe, es una ilusión, entonces bueno, esto de juntarnos para conseguir más cosas, de hacer las cosas en grupo, porque así nos damos fuerza, alguien dijo en el vivo del lunes pasado, bueno, así le hacemos como una bulla, o hacemos no sé qué, como movemos a Spotify, hacemos un quilombo, a mí me parece que será una cosquilla, imperceptible, la bulla que podemos hacer, incluso 100 personas, escuchándonos entre nosotras, no tienen nada que ver con conectar, con intentar conectar con esa escucha, que no es promedio, sino que es muy específica, y que tiene que ver con la creación que Maru hace en su estudio, en su habitación, donde sea, entonces Maru tiene que trabajar y trabajar y trabajar en ship it, ir largando, ir creando, ir largando, largando con un trabajo constante y paciente, para ir aprendiendo de esa escucha a la cual ella se dirige, porque ella también puede ir redireccionando, diciendo es más para acá, es más para allá, pero hasta que no lo... Single pump, cosquilla imperceptible, sí, me gusta, pero si vos te dirigís a cualquiera, y haces un día para fulano, otro para mengano, y otro para señora, y otro para el señor, para el bolsillo del caballero, la cartera de la dama, el bolsillo caballero, nunca vas a afilar el lápiz para ver qué es eso tan específico que estás haciendo para esas personas tan específicas, ¿no? Entonces, me parece que encarar las cosas en grupo, por atrás de un interés bueno, positivo, que tiene que ver con ayudar al colectivo, primero que esconde ciertos... ¿cómo lo puedo decir? No es una debilidad, pero cosas que tenemos que trabajar, digamos, terapéuticamente, en cuanto a no hacernos cargo, no querer hacernos cargo, no animarnos a ponernos ahí en boca de ese miedo a que digan de mí, qué van a decir, me muestro más vulnerable porque me asomo, porque voy para adelante, porque salgo en vivo y me voy a equivocar, y me voy a trabar, y voy a pifiar, y voy a desafinar, y no sé qué cosa. Entonces, como siempre, es el miedo al juicio, el miedo al que dirán, el miedo a la crítica, todo eso, en ese orden, dice Sergio. A ver, son todas cosas humanas las que estoy diciendo, ¿verdad? Pero son todas cosas que se pueden trabajar, se pueden trabajar con una clave, un secreto, un secreto que tiene que ver con esto que dijimos antes, del promedio, de yo no le hablo a todo el mundo, y es que como precisamente tomamos la decisión de no hablarle a todo el mundo, lo otro que no dije, pero que viene aparejado, es no voy a escuchar, digamos, ese feedback, esa vuelta, que venga de personas a las cuales esto no fue dirigido, y si va dirigido, con amor, con generosidad, con una buena intención, claramente el que vuelve, vuelve con la misma onda, si vuelve con otra onda, es porque no era para esa persona, entonces la inteligencia de poder dividir y decir, para, esto que me está diciendo esta persona, primero, lo que yo estoy haciendo, ¿era para ella o para él? y quizás yo creía que, pero evidentemente no era, o sea, provocó algo en esa persona, se conmovió, le pasó algo, le gustó, o sea, primero tiene que pasar eso, se sintió, que yo me dirigía a ella, ok, habiendo pasado eso, tiene una vuelta para pegarme un feedback, algo para decirme constructivo, y desde qué lugar, ¿no? y con qué respeto, o sea, son un montón de cosas, entonces la primera vuelta que venga así de una, cuando vos te das cuenta, te dice, pero para este, ni le hizo mella lo que hice, ni le gustó, ni le quedó, mañana se olvida, lo único que quiere es decirme lo que piensa, lo único que quiere es hablar de él, lo único que quiere es hablar de ella, no está hablando de mí, y de lo que estoy haciendo, está hablando de ella, o de él, ¿no? y es por lo general lo que hacen las personas, las personas quieren hablar de sí mismas, cuando escriben comentarios en las redes, en YouTube, en todos lados, las personas quieren, o sea, con esta cosa de, oh, ahora todos tenemos voz, ¿qué es esto? de que se abrieron los micrófonos para la humanidad, ah, bueno, entonces, ¿qué gana? ¿qué tengo que decir algo? de tirar merda por todas partes, bueno, entonces es eso, ¿por qué nos vamos a hacer cargo de esta necesidad bruta de las personas, de querer este, porque evidentemente no tienen, no se animan a agarrar realmente el micrófono, a hacerse cargo, al abrir, viste, a ponerlo en tu muro, o sea, bárbaro, genial, hace tu propia marcha, hace tu propia bandera, me parece bárbaro, y salí a decir lo que pensás, pero no vengas acá, pensando en un Facebook, cuando tenía una vida Facebook, no vengas a mi muro, a mi marcha, a mi bandera, a tacharla, viste, hace tu bandera y salí, flaco, bueno, esto es lo mismo, vos haces, vos creás, y viene otro, para el cual no era eso que hiciste, a decirte, tú, 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 y decís, pero si no era para vos, yo no te estoy hablando a vos, viste, saludos, ¿no? Entonces, eso, en términos de Seth Godin, sería, shun the non-believers, silencia a los no creyentes, o sea, no es para vos, it's not for you, thank you, eso dice el tipo, gracias, pero no es para vos, entonces, si podemos, eso es lo más difícil, ¿eh? Eso es lo más, ese ejercicio es el más difícil de todos, entonces, si podemos decir, para, ¿quién me está diciendo qué cosa? O sea, ¿quién primero? Lo primero se diría, ¿quién? Juan Pérez de, y aparte, desde el anonimato, ¿no? Desde el anonimato de Facebook, ahí te leo, Maru, porque me acordé de una idea, también Seth Godin dice que la crueldad de internet, tiene que ver con que permitimos a cualquiera meterse en el banco con una máscara de payaso, si vos estás en el mundo físico, y estás en el banco, y entra un tipo con una máscara de payaso, ¿qué hace la gente? Se tira al piso, ¿no? Porque, no es, porque es lo más inseguro del mundo, ver, este, alguien con el rostro cubierto, este, ahí se fue internet, no, ahí está, ver a alguien con el rostro cubierto, ¿viste? Desde Anonymous, en una situación donde vos, no, vos no estás Anonymous, vos estás ahí, estás vulnerable, entonces, pero internet permite eso, cualquier Anonymous, puede hacer, o sea, vos estás poniendo la cara, exponiéndote, en un montón de, ¿viste? de desnudez, de vulnerabilidad, y viene otro, desde una cuenta que se creó ayer, no tiene ni foto de perfil, no tiene nada, no tiene canal de YouTube, no tiene nada, y te pone cualquier cosa, entonces, ese anonimato nocivo, que está permitido en internet, por supuesto que hay herramientas, en todos lados hay herramientas de bloqueo, contra el acoso, todo eso existe, pero nosotros tenemos que saber, que estamos entrando, en un lugar donde vos vas a estar, vulnerable, responsable, expuesta, y va a haber un montón de gente, que por sus propios mambos, por no, qué sé yo, andas a ver, por no animarse nunca, por su propio resentimiento, va a estar ahí, nada, tratando de, escupir el asado, de todo el mundo, de todo el mundo que se anima, y sale, eso por un lado, y después tenés gente, que no es anónima, que es, tu mejor amiga, tu cuñado, tu tío, tu hermana, que te quieren mucho, pero también, también, nunca se animaron, querían cantar, y nunca se animaron, viste, querían hacer tal cosa, y no sé qué, o jamás se animarían, y qué sé yo, y vos te estás animando, y entonces, viste, no, pero yo te lo digo por vos, porque, viste, yo soy tu hermana, yo te quiero, y qué sé yo, pero, tu hermana puede no ser tu tribu, puede no ser, puede no ser la persona, a la cual te dirigís, entonces, le podés decir, te quiero mucho, pero, no sé, tomamos mate, y hablamos de otras cosas, pero no, no tiene por qué ser, la persona, de la cual vos vas a, tomar ese feedback constructivo, para seguir mejorando, lo que haces, Maru dice, a mí me pasa que me aburre mucho, el contenido narcisista, la que pone al espectador, en un lugar muy pasivo, entiendo que vende, como audiencia, me embola mal, me da miedo caer en eso, ¿qué es lo que vende? Yo no sé, Maru, me tendrías como que, yo, primero, uno, vende, ¿qué es vende? ¿a quién le vende? ¿a la masa? ¿te referís a los famosos? ¿a esas personas masivas? las pocas masivas, yo no sé qué es vende, salvo los mainstream, después no me parece que sea, esto vende, esto no vende, esto funciona, y esto no funciona, mucho contenido autorreferencial, no lo sé, tendrías como que darme, porque si no entramos, este discurso, es el que yo digo, que no tiene que ver, es el que estoy discutiendo, ponele, ¿entendés? Claro, me refiero a, pero ¿quién tiene venta masiva? ¿quién tiene venta masiva? Los 3, 4, 5 famosos, y son, este, impulsados por compañías, con mucho dinero atrás, me parece que es como otro mundo, hay como dos mundos, vos tenés un mundo, que es el de las compañías, es como que hablemos, no sé, de Abel Pinto, qué sé yo, es otro mundo, es otro mundo, yo estoy hablando, de, de todo lo de abajo, de todas las personas, que intentan, que están ahí, como vos, como todos los que conozco, que dicen, yo hago este arte, como hago, para con él, ¿quién vende? ¿Entendés? Claro, este mundo, es un mundo, que tiene que ver, con un montón de, con negocios, que por supuesto, fallan, si vos te fijás, y no sé, acá está la revista Prensario, y las compañías, inventan productos, y fracasan, un montón de veces, a veces no fracasan, y tienen tipos masivos, pero, pero también hay una mezcla de cosas, qué sé yo, bueno, viste, yo he trabajado muchos años con Luciano, y la verdad que, sí, está en un momento cumbre de su carrera, yo lo conozco, yo trabajé con él hace 12 años, cuando abríamos el telón del teatro, y me decía, hay gente, y yo le decía, sí, más o menos, viste, y no, este, no, no, o sea, ese camino de una persona así conocida, masiva, que hoy está en los Latin Grammy, qué sé yo, es una suma, es una mezcla de, quiero mandar un audio, ah, no, vas a tener que hablar en Twitch ahora, no voy a hablar letras para escribir todo, pobre, sí, viste, es re impotente eso, bueno, digo, que esa conjunción, de que el tipo sea masivo, es, negocios que fueron probando compañías, que creyeron que yo, y talento, por supuesto, y trabajo que esa persona hizo, o sea, es una conjunción de cosas, que es muy difícil, que lo llevemos a este plano, del cual estamos hablando, de empezar en el llano, y aparte que era otro tiempo, ¿no? Cuando, cuando empezaron esas personas, no digo que no sigan naciendo hoy artistas mainstream, pero yo te hablo de estos que empezaron hace unos años, cuando era otro mundo, pero absolutamente otro mundo, el de las compañías dicográficas, el marketing, etcétera, 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 pero por ejemplo, no sé, te pongo Eruca Sativa, Eruca Sativa, crece con esta teoría, de menos a más, hace su propia tribu, o sea, cuando llega la compañía, cuando llega a Buenos Aires, cuando llega a los teatros grandes, y qué sé yo, ya había hecho todo este trabajo, paciente, constante, en Córdoba, de tocar en los bares, y de tener su gente, ¿no? Acá Pata es amigo de los chicos, de Eruca, y sabe muy bien, muy bien cómo empezó Eruca Sativa. Entonces, digo que estos mainstream, no son, digamos, no es lo que tenemos que ver, para ver cómo hacemos lo que hacemos, para mí lo que tenemos que ver, es cómo personas de a pie, sin apoyo, sin dinero, y qué sé yo, conectan y van creando, sus tribus, y sus audiencias. Y, total, ese grupo de mujeres, abrió mucho el camino del rock, para las mujeres de mi generación. De Lula, Bertolti, estás hablando, ¿no? ¿Eso querés decir? Entonces, a mí me parece que, si bien, vos tenés buena intención, cuando decís lo del autorreferencial, o Alexander Echandía, dijo en el vivo pasado, dijo, ombliguismo, yo ya sé con qué intención, ustedes hablan de esto, pero yo se los voy a debatir, porque por tras de eso, lamentablemente, por tras de decir, que el ombliguismo, que el autorreferencial, que este va adelante, y que yo, 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 cabeza, todos se quedan en, no, no, o sea, justamente produce el efecto contrario, que no te animes, entonces, yo prefiero, que salgas, totalmente a decir, hola, acá estoy yo, 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 si vas a hacer, algo bueno, que ayude, y que aporte, y que, y que tire una onda, para mejorar este mundo, porque, no, 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 muy ego, muy ego, muy, viste, no, lo necesitamos, necesitamos líderes, necesitamos personas que vayan pa' French, viste, Barbie Recanati, Marilina Bertolli, claro, Paula Mafia, grandes artistas que arrancan de abajo, claro, sí, sí, yo no las conozco, las historias de ellas las conozco de nombre, pero sí, 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 tal cual, tal cual, empiezan haciendo su base, su tribu, totalmente, totalmente, después puede pasar, puede pasar que un día te encuentres tocando, en México, apoyado por una compañía, este, como Eruca, o haciendo el Bonapart, puede que no, puede que no, igual, puedas vivir, puedas vivir con una tribu no tan grande, pero que banque, que banque lo que haces, ¿no? Este, bueno, acá Twitch parece ser como, como un lugar, súper interesante, donde están dadas las herramientas y las condiciones, para que, este, los fans, reivindicando la palabra fans, en ese sentido, ¿no? No en el sentido negativo, de, de la locura, y qué sé yo, sino fan en esto, en el sentido de, esto me gusta, esto lo banco, cómo lo puedo apoyar, ¿no? No solo que paso y lo veo, sino que, lo apoyo, lo apoyo, qué sé yo, ¿viste? Ahora, Seth Godin sacó el, el libro nuevo, y yo ya lo compré, ¿entendés? Lo preordené, por supuesto, pero porque pienso que me va a hacer bien a mí, el nuevo libro de Seth Godin, a mí me va a hacer bien, pero también yo quiero, este, gastarme esos dólares, como sea, este, para que el tipo siga escribiendo, ese, ese es el sentido del fan, cómo puedo hacer, para apoyar, para que siga haciendo eso, y no se vaya a hacer otra cosa, entonces, entonces, eso, la construcción de una tribu, de una audiencia, de una comunidad, sí o sí, es desde el lugar individual, de la propuesta individual del líder, por más de que tenga ideas, que aporten al colectivo, que ayuden a también, este, crecer a otros músiques, a otras personas, siempre es desde, esto es en lo que yo me paro, esto es en lo que yo creo, esto es lo que yo tengo para dar, el yo va adelante, porque si vos no salís, este, con la bandera, este, a, a Forrest Gump, este, a correr, Run Forrest, o sea, no viene nadie atrás, ¿entendés? Bueno, la parábola de Forrest Gump, es que, ellos, viste, el chiste, es que, ¿para qué? Entonces, cuando, cuando Forrest dice, para de correr, no sabe para qué correr, viste la cara, es tremenda, esa escena, donde quedan todos así, cuando el tipo para de correr, es muy fuerte, ¿no? Chris, qué lindo, hay para que, vamos a leer primero a Maru, que escribe adelante, pero qué bueno que, está escuchando, y tiró una reflexión, dice Maru, pasa que una línea muy fin, entre mostrarte como artista, para construir tribu, a exponerte como un producto, a una audiencia, que solo mira, es amplio el debate, ahora te digo Maru, lo que, y Chris dice, me gusta menos es más, prefiero tener una audiencia, comprometida de calidad, exactamente, veo muchos canales de Twitch, con una gran cantidad de seguidores, pero con una audiencia, muy pequeña, no hay participación, de la comunidad con ese canal, bueno, la clave, de todo esto, que estamos hablando, es eso, por eso Maru, le dice claro, Chris, una audiencia, que solo mira, voy a subrayar, de lo que dijiste, el solo mira, la responsabilidad, el hecho, para que suceda, la interacción, que no sea el solo mira, es del líder, es de la líder, sos vos, en cómo recibís, vos entras al stream, de Chris, y es como, no sé, a mí me hace acordar, esos anfitriones, de esas casas, donde vos, ay, te sentís, no sé, te dan una copita, y la alfombrita, y te dan el mejor lugar, en el sillón, y te preguntan, si está bien el aire, lo pongo, lo saco, abro la ventana, si querés comer algo, todo, ¿viste? Esa es la sensación, que me da, todo el tiempo, o sea, el anfitrión, el líder como anfitrión, no es un líder, que está solo, hablándole al espejo, es un líder, que está, en un salón, en una casa, en un, alrededor de, como dije, de un fireplace, ¿no? De, de un hogar, una chimenea, un hogar, como, bueno, vamos a reunirnos, alrededor de este fuego, y entonces, lo que tiene que hacer, primero, es hacer sentir, confortable, cómodas a las personas, ¿para qué? Para que se abran, y puedan interactuar, no es un líder, no es un orador, ni un artista, ni alguien que va a cantar, pensando en el espejo, no, porque ahí estamos en la misma, ahí estamos en la soledad, ya sea de que le hablas a la masa, y que la masa es especialista en ignorarte, como que, lo haces, o sea, haces una cosa que tenga, que sea muy específica, muy rara, muy encendida, qué sé yo, pero cuando aparecen esos raros, vos no los ves, entonces, si no los ves, estamos en la misma, o no te ven, o no los ves, ¿no? entonces, por eso digo, hay dos cosas, hacer cosas, que no sean para la masa, que sean, como dice Cris, para unas pocas personas, más específicas, que gusten de algo específico, pero tener vos la empatía, la palabra clave se llama empatía, de verlos, de tratar de entenderlos, y de producir ese intercambio, esa interacción, entonces, hacerlo desde una altura, desde un stage, desde un lugar, este, como digo, muy alto, tampoco, porque estamos en la misma, o sea, para hacer algo alto, y que no conecte, hace algo para la masa, estamos en la misma, ¿no? Entonces, justamente, la idea de hacer algo raro, arriesgado, es poder, como dije, ir mejorándolo en el ida y vuelta, y ese ida y vuelta, ¿qué te lo va a dar la interacción? Si las personas no te hablan, si no ves qué les gusta, qué no les gusta, no hay forma de que mejores tu creación, tu producto, tu entrega, ¿no? Entonces, sí, claro, la palabra, volviendo un poco a lo de Maru, que no sé si es fina la línea, no sé si es fina, quizás es más clara, y la tenemos que ver, porque ella dice, artista para construir una tribu, que es de lo que hablamos, y la otra sería, exponerte como un producto, a una audiencia que solo mira, quizás es más gorda la línea Maru, quizás la línea es más gorda, eso es salir a hacer lo tuyo, de igual manera que en el baño, afuera, y no me importa, qué sé yo, para quién es, es no ver, ¿no? Se trata de ver, como digo, cuando agarro acá, lo que el tipo pone en la tapa, cuando dice, esto es marketing, entonces lo que dice acá, en blanquito, que es, you can't be seen until you learn to see, dice, no podrás ser visto, hasta que no aprendas a ver, entonces muchos artistas dicen, no, lo que pasa es que no me ven, no me descubren, no me ven, y yo les pregunto, ¿y vos los ves? ¿vos las ves a las personas? A esas una, dos, tres personas, yo hablaba con una persona, con una youtuber una vez, hace mucho, y me dijeron, ¿por qué esto y aquello? Y no sé si crece mi canal, y pam, 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 y entonces yo le decía, vamos a hacer un ejercicio, anotá en una hoja, los nombres, los nombres y las ciudades, a ver si podés, de cinco personas, que les guste lo que haces, cinco, nada más, te estoy hablando de una youtuber, con miles y miles de suscriptores, y muchos videos, cinco nombres dame, de cinco personas, que vos sabés que les gusta, en cualquier lado, que estén en Instagram, en YouTube, no me importa, que vos me digas, María de Texas, José de Panamá, y Juan de Merlo, ¿los podés nombrar? No, bueno, ¿no? Entonces ahí, ese es el asunto, ese es el asunto, no los veo, si no los veo, no tengo posibilidad de intercambio, no me van a ver, claramente no me van a ver, así que me parece que, que es eso, que tiene que ver con la empatía, que no es lo mismo que preguntar, no es lo mismo, pensemos en una empresa, y cómo les gusta, y cómo lo quieren, y les gusta más, y hacer encuestas, y quieren el juego de manzana, con tapa redonda, tapa cuadrada, eso no es así, no es así, y por eso fracasa en los focus group, dice Seth Godin, porque la persona, el consumidor, no sabe exactamente lo que quiere, pero vos como líder, podés desarrollar tu instinto, y jugártela, y arriesgarte, empáticamente, intentando comprender, lo que le podría pasar a la otra persona, y proponer, y aprender, y corregir, y volver a proponer, esa es la empatía, ese es el feedback, no es preguntar, ¿quieren esto? ¿quieren que ahora empiece a hacer videos los martes, o solo los miércoles? ¿les parece bien, si los videos en YouTube, los pongo como estreno, o los pongo directamente? ¿qué les gusta más? voten, no, eso no es ver, eso no es empatía, eso es inseguridad, eso es no liderar, no, no es eso, no es eso, es intentar ver con los ojos del creador, intentar ver con los ojos de la creadora, de la persona que propone, de la persona que tiene una sensibilidad, bueno, nada, me parece que es por ahí, y que esto de los grupos, que era el tema, que por supuesto me lleva a 80 temas distintos, pero que tiene que ver con las buenas intenciones de las personas, de querer ayudar a los demás, a los compañeros, a las compañeras, no es que yo lo rechazo, como un hay que hacer solo porque es el tiempo del solista, y de la marca personal, si bien sí creo que es el tiempo de las marcas personales, no desde un lugar poco solidario, no desde un lugar de no querer cambiar el mundo para mejor, de no querer aportar y pasar por esta vida, habiendo dejado algo y aportado algo bueno, que sirva, este, datazo porque la rehago, ay, pará, ¿cuál es el datazo? ¿qué dije? Repetímelo ahí en el chat, Maru, te voy a poner un altavoz ahí, hashtag inseguridad, jajajaja, 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 bueno, nada, a mí me parece que eso, que la mejor forma de aportar, la mejor forma de transformar, la mejor forma de construir, es desde una iniciativa personal, que si vos, y también la otra palabra clave es la generosidad, ¿no? Se usa muchísimo, Seth Godin usa muchísimo la palabra generosidad, que es muy confundida, que a veces, generosidad es trabajar, dar tu trabajo gratis, generosidad es, este, el fan que te pone mucha plata, no, si bien se dice, son muy generosos, por apoyar, y si se usa, pero la generosidad tiene que ver, mira, desde este lugar lo plantea, a la de preguntar cómo lo quieren, jajajaja, sí, no, 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 no quiere decir que vos no puedas jugar con una encuesta, como hablábamos con Pata, che, y si el track tal del disco que se viene de la peña, lo ponemos para que lo voten las personas, eso es lindo, es como son juegos, ¿viste? Como yo empecé hoy con la ruleta y no sé qué, y tiren un tema, pero eso tiene que ver con jugar, con la interacción, no con preguntar a cada paso, todo lo que voy a hacer, lo pongo a plebiscito, ¿viste? No, 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 no se lidera plebiscito, no es así, eh, ay, estaba diciendo otra cosa, y se me fue, se me fue, bueno, bueno, no sé, no importa, se me fue pensando lo de, lo de plebiscitar todo, eh, nada, bueno, no sé, se me fue la idea, pero bueno, lo de los grupos, es eso, los grupos, tienen que ver con, eh, liderar y ayudar, ah, la generosidad, ahí volví, ahí volví, a la generosidad, la generosidad es, dar todo lo que podés dar, no especular, eso es ser una persona generosa, si vos, este, es hacer, digamos, las medialunas ricas, ¿no? ¿por qué? ¿por qué cuesta tanto, encontrar una panadería, con las medialunas ricas? ¿por qué es tan difícil? yo siempre me lo pregunté siempre, ¿por qué? ah, no, si lo mismo, este, las compran, porque la única panadería que hay acá en el barrio, este, claro, entonces, este, bueno, si lo mismo salen, así las medialunas, lo mismo las compran las personas, ¿por qué? si le puedo desmirarme un poco más, está bien, después tendrá que ver ahí una cuestión de patrones y empleado, por supuesto, ¿no? Pero digo, vos como líder, como el dueño de la panadería, ¿no te gustaría ser las mejores, las medialunas más ricas del universo? eso, ¿viste? claro, ¿por qué no son más generosos cuando hacen las medialunas? ¿por qué? ¿viste? no, es una cosa de, bueno, lo mismo con las figacitas y con un montón de otras cosas, ¿viste? Conseguir unas figacitas ricas, después las haces vos en tu casa, yo no compro más, ahora que aprendí a hacerlas, las hago yo, y entonces me dice mi hija, vos deberías vender ahora las figacitas, porque están buenísimas, y bueno, pero hay un punto en el que se pierde eso, ¿viste? yo no sé si algún panadero arrancó así, después lo pierden, bueno, lo mismo se vende, no hay otra panadería en el barrio, ¿entendés? ¡ah! sé más generoso cuando haces el pan, este, la pizza, bueno, qué sé yo, tantas cosas, donde decir, ¿por qué? ¿por qué? si se puede dar lo máximo que uno tiene, o sea, desde ese lugar, ¿no? la entrega del artista, bueno, el artista, el trabajo creativo, siempre es un trabajo generoso, por definición, por definición, a diferencia del otro tipo de trabajo, que no es, por eso Seth Godin le llama artistas, no solo a los músicos, a los que pintan, o sea, considera que él, que yo, somos artistas, o sea, son personas que buscan crear cosas distintas, aportar creando, que no, o sea, ¿cuál sería lo otro? lo que no es, personas que hacen solo lo que hay que hacer, lo que dice el manual, lo que te manda el jefe, lo que está escrito, ¿no? no se salen de la raya, o sea, el trabajo de, como él dice, del cog, que sería la pieza de engranaje del sistema, si vos haces, o el manager, ¿no? o sea, yo administro, managereo, lo que hay que hacer dentro de lo que está, no, no lidero, no propongo, no creo, no innovo, ¿no? bueno, entonces, dice que básicamente el trabajo artístico es un trabajo generoso, generoso quiere decir que da lo más que puede dar, si un pintor de cuadros pudiera pintar tres cuadros en vez de uno, lo pintaría, si Ceci pudiera componer tres temas esta noche, lo haría, o sea, porque es un disfrute, porque, claro que si les gusta hacer canciones, nunca puede ser malo hacer más canciones, ¿no? bueno, en cambio con el otro tipo de trabajo, tratamos de ir a menos, una buena semana laboral en el otro tipo de trabajo, es una semana donde hicimos menos, donde laburamos menos, donde el jefe nos exigió menos, y nosotros pudimos hacer menos, cuando vos estás a por hacer más, estás en un trabajo creativo, generoso, artístico, si algo comunica y tiene ritmo, se llama música, dice, claro, está bueno, está bueno, está buenísimo, está buenísimo, pero también es eso, porque puedo comunicar las noticias que me dice mi jefe del noticiero que comunique, y lo puedo hacer con toda la onda y puede estar buenísimo, pero ahí no estoy liderando, no estoy haciendo un trabajo artístico y creativo, salvo en que, bueno, le ponga mis toques y todo, pero si vos vas a crear cosas nuevas para este mundo, ¿sí? sea lo que sea, estás haciendo un trabajo artístico, y por lo general, ese, por definición, en realidad, ese trabajo artístico es un trabajo generoso, es un trabajo que quiere siempre dar más, dar lo mejor, ¿no? este, así que, bueno, me gusta como para redondear, no sé si alguien quiere acotar o decir o preguntar o lo que sea, pero bueno, la idea de esto de la mañana es, es ver si después puedo, en la bajada del video, agarrar el audio y, seguramente, dite, claro, o no, no sé, no sé, pues a mí si me pongo en ese plan, no sé si después lo voy a sostener, pero que sigue existiendo el podcast, porque el podcast, que mi podcast que sigue existiendo, el podcast en general existe y cada vez más, hay un mundo que todavía no llegó, que es el del podcast en vivo, que se va a parecer mucho más a la radio, digamos, pero bueno, el podcast es mucho más amplio que la radio, no es la radio de internet, es un mundo nuevo, interesante, y, pero bueno, no es en vivo, entonces, la verdad que entre ponerme a grabar, como hacía antes, que grababa el podcast, y ponerme a hablar en vivo, priorizando la interacción, que es lo más lindo, como decía Cris, o como decía Maru también, lo más lindo es hablar con las personas, entonces me interesa más estar en Twitch, que estar sola acá, grabando el podcast, pero si puedo, nutrir de contenido, porque había mucha gente que escuchaba, y me decía, che, volví a escuchar tu podcast, y estuvo bueno, y me gustó, y me lo puse, el podcast tiene eso, es un audio, es un audio, cuando lavás los platos, cuando salís a caminar, cuando estás haciendo la bicicleta, qué sé yo, yo me acuerdo, doblo la ropa, cuando limpio, no sé qué, me pongo podcast, porque lo único, no voy a estar mirando un videito, necesito solamente escuchar, así que esa es la idea, por eso le puse el mate de la mañana, que es el nombre del podcast, tengo el otro, que es Ed Godin en español, pero bueno, eso ya es otra cosa, ¿tenés videos hablando sobre podcast? Claro, sí señora, sí, sí, estoy muy, muy encontrable, con los vocadores, mirá vos, ¿no? como todo un proceso hasta eso, pero, pero sí, vos pones en Google, o en YouTube, pones Maya, palabras clave, Maya, Vázquez, podcast y te sale, mis videos, o ponelo en YouTube, si querés encontrar videos, poné en YouTube, Maya Vázquez podcast, y ahí tengo algunos videos, y después está el podcast, para que escuches, que el primero dice que es un podcast, y todo, tengo 50 episodios, este, en Spotify, donde sea lo podés escuchar, en todas las plataformas, así que, bueno, vamos a ver, si puedo hacer esto así, de esta manera, está bueno, lo más interesante de todo, fue que, se produjo, le di vuelta, podría no haber sido, y también yo me lo puse como, bueno, ¿qué pasa si no hay nadie? Bueno, y si no hay nadie, yo hablo, como hablaba en el podcast, sola, reflexionando, y después eso, queda grabado, pero, habiendo estado ustedes, mucho más que nutritivo, mucho más que maravilloso, así que les agradezco, a Maru, a Ceci, a Cris, que han estado ahí, podcasteando conmigo, porque van a estar, sus voces, aunque no se escuchen, Maru, sus voces van a estar, en el podcast, yo estoy haciendo informes, de paciente, mientras te escucho, pobre gente, lo que les debo estar informando, claro, bueno, Maru, gracias, gracias por estar ahí, gracias querida amiga Ceci, gracias Cris, nos vemos, uy, esta noche, tengo vivo, como todos los lunes, en YouTube, y mañana, a la mañana, acá, tomando mate, vamos a, despedirnos, con el mate, heladísimo, pero por lo menos, sirve para la gola, salud, buen mate, nos vemos esta noche, o mañana a la mañana, besos, gracias, gracias,